¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí con ustedes Smokey S Gaming trayéndoles Minecraft Hardcore Aunque no se parece, pero bueno raza no, quiero este, sacar algo, aclarar algo muy ráspido Antes de empezar a grabar lo que era el capítulo de Minecraft Hardcore señores Capítulo 42, por cierto, el cual va a estar muy vergón Porque todavía estoy en el infierno y toons Ok señores, este, en el capítulo anterior, el 41 que subí En el que estuvo bien cabrón peleando contra los Blaze Rod, como puta sea que se llama Este, les puse un intro nuevo Y en ese intro nuevo, pues entonces parece que hubo un poquito de Controversation Y yo quiero explicarles eso desde ya, lo vamos a hacer rápido y corto Señores, para empezar, me pusieron ahí este Smokey, puta, estás perdiendo la originalidad Pensé que eras más creativo, ese intro es de fulano y no sé quién, puta es el que me mencionaron Entonces, este, quiero aclararles eso rapidito, ahorita mismo señores Para empezar, miren, les voy a decir de dónde vienen esos intros señores Y para todos aquellos, porque, o sea, hay que dar el beneficio de la duda De que simplemente no saben qué pedo, cómo va esa onda de los intros Señores, los intros, en especial los que estoy usando yo Son unos templates, o son unas, ¿cómo se le llamaría esa mierda? No me acuerdo, pero o sea, son simplemente proyectos, o sea, lógicamente hechos por alguien Con su programa editor y toda la mamá, como quieran llamarle Y esta persona lo que hace es que lo sube a su canal La mayoría son youtuberos Suben sus intros a su canal Y ponen, por ejemplo, este ejemplo de cómo es que van a salir los tipos de anotaciones Si ven en el intro que yo puse Al final del carrito sale Smokey, esa game Eso ellos lo hacen sin poner el nombre en sí de algún youtubero Sino que ponen, pon tu nombre aquí Esos templates, señores y señoras Son, este, ellos los hacen ya sea para, o sea, de por sí son para el público Ya que ellos se promocionan de esa manera Gratis o los venden a un precio No sé, por lo general rondan los 5 o los 10 dólares Ellos se especializan, ellos tratan de aclarar de que esos templates O esas plantillas, creo que se llama esa mamá Este, son intros y que son abiertamente para el público Nomás que ellos ponen algún tipo de requisito Como sería, promociona mi canal o cómpralo Señores, este, me dijeron que ese intro que yo usé Ya está para una persona que nunca en mi vida había oído Y conste que con eso quiero decir que no estoy diciendo que él es un youtubero malo Que no es famoso Porque ya van a empezar a decir ¿Cómo no has oído, Gabriel? Si es mejor que tú Y sí, puede ser que sí Pero yo simplemente nunca fucking he oído de él Entonces, este, sin ningún tipo de falta de respeto O sea, esa persona, señores Por lo cual yo estoy 100% seguro que él Sabe que ese intro es, este, público Para todas las personas Aquella persona que lo quiera usar Y que quiera darle un poquito de publicidad Al creador original que lo subió en su canal de YouTube Esos intros, señores, no son de él Ni la mayoría En especial los intros que yo uso no son míos, señores Yo no los he creado No son de mi propiedad No soy el actor intelectual Sino que esos intros han sido hechos Pues por estas personas que se especializan En ese tipo de trabajos O ese tipo de programas, señores Entonces quiero dejar claro, señores Que el intro no es de él Para aquellos que dijeron que ya no soy creativo Que les robé el intro a fulano de tal Es que no sé ni siquiera cómo se llama Este... Si no, para... O sea, creo que se ve un poquito más que toda la ignorancia También, cuando digo ignorancia No digo bruto Sino que a desconocimiento A la misma vez quiero decir, señores Que... ¿Cómo se llama? Puta, ya lo hice de tres minutos Relax, raza Relájense, hombre Este... No, no se me sobreexciten No pasa nada Es un pinche intro que está en la web Que todo el mundo lo puede bajar Y todo el mundo lo puede personalizar a su manera Muchas gracias por haber oído esta pequeña explicación, señores No se me alteren Relájense La vagina, señores No pasa absolutamente nada No estoy copiándola a nadie Porque ni siquiera sabía que él era O sea, como putas me voy a sentir Que estoy copiándola a alguien Cuando no lo conozco Y todo es puro, puro vacilo O sea, no tiene absolutamente nada Nada, nada De malicia en esto Espero que lo hayan entendido Ahora sí vamos a ver Minecraft Hardcore Segunda Témpora Dex Bye ¿Qué onda nene de YouTube? ¿Cómo están aquí con ustedes? Bucky S. Gaming Trayéndoles caspítulo Número 42 Minecraft Hardcore Segunda temporada Si se acuerdan El caspítulo anterior estuvo Demasiado flipante O sea, de estos manes han salido hasta acá Cabrón, no mames Vamos a ver si logramos hacer esa mamá Oh, mira que fácil Dos flechitas y ya A huevos Ay, no mames Qué chulería, cabrón Oh, madre De la verga Pues bueno señores El capítulo anterior estuvo Puta Demasiado Demasiado Pinches Putos Pro Me tengo que concentrar más Que no quiero que me maten estos Pulerazos Uno más All right Corre rápido Oh, shit Oh, shit Alguien me disparó Órale Ok Ya tenemos los días Blade Ross Vámonos a la verdolada de aquí Pues bueno señores El capítulo anterior estuvo Puta Pero demasiado Cabrón Flipante Yo pensé que iba a morir Por algún motivo Oh, shit Come on, man Ahora sí que no los quiero Cabrón Me va a hacer la mierda nomás Oh, es que aquí no es la salida No mames Como mierda Me van a salir matando Ok, yo tengo que ir para allá Bueno, vamos a agarrar la ruta larga El camino largo Perdón Se vio feo esa mamada Va No, aquí tampoco es Este Tengo 28 de experiencia Lo cual es muy bueno Ok, para donde puta voy yo Ok Pues bueno What the fuck Aquí Eva No ¿Qué es esto? Oh, aquí fue donde Raza ando perdido Deme un minuto No puedo concentrarme Y si no estoy concentrado No la puedo Hacer bien esta jugada Agarramos ya 10 Blaze Rod Lo cual es Creo que más que suficiente Para lo que necesitamos señores Entonces ahora entonces Nuestra misión es Poder salir de aquí ¿Aquí fue donde me vine? Sí Quiero salir de aquí Para ya regresarme a lo que es A un lugar donde sea menos Hardcore Que sea menos peligro El cual se llama El planeta Tierra Por eso entonces Necesito salir del infierno Pero para eso Necesito Oh, mira Vámonos aquí Hacerlo de una manera Segura Que no me vayan a reventar Las nalguesas Mmm Esto está aquí De la vez pasada Entonces Nos vamos a la verga de aquí Vamos a salir A como podamos Oh shit Ok Y vamos a ver ¿Qué pedo? Señores este Espero que la explicación Que les di al principio De este video Un pequeño Aclaración que hice Les haya servido Señores Y que todo haya quedado Claro Este Ahí me pusieron En el capítulo anterior Smokey No te preocupes Por los chanchitos Por los chanchitos Me dicen Fuck Aquí veo a alguien Oh Me dicen No te preocupes Por los chanchitos Que mientras no le pegues No te van a hacer Absolutamente nada Es cierto Pero a la misma vez Tienen que recordarse Cabrones Que si por error Del juego Por error De lo que sea Yo le logro pegar Un toque A un maje de eso Se acabó la serie Porque eso Es muerte instantánea Ni el techo Entonces este Luego yo me voy a ir aquí Toda esta montaña Me vale verga Que no se vea nada Pero Más vale Seguro Que muerto Shit Miren por ejemplo Aquí miren Ok No Puedo correr El riesgo De morir Entonces este Me dicen No les pegues Y no te pasa Absolutamente nada Loco Yo no me confío En esa mamada Porque ya me he pasado Varias veces No en hardcore En esta serie Wow Miren Gran cagada Cabrón Wow Porque es tan rápida Esa puta Loco Que mamadas Son esas Loco Vamos ya O sea No es tan drástico Cabrón Solo Me va a matar Esta mierda Señores Oh my god Si me hubiera acabado Ahí Ahí anda la vieja Pansona Encima de mí Si me hubiera muerto Ahí Oh fuck Más lava Vete a la verga Mejor No Aquí no se va a poder pasar Cabrón Creo que ahí se detendrá Aquí no se puede Juega mejor Limpio Te va a tocar Enfrentarte con los chanchitos Entonces Yo considero El problema Es que un pequeño error Y yo le logro Pegar un toquecito Un chanchito Es muerte Para mí Pero Inmediatamente Mismo Yo voy por acá Puta Por favor No me vayan a atacar Cabrones No me vayan a atacar Se los pido Se los pido Por favor El pedo es este Oh Que no sé Cómo me voy a salir De aquí Cabrón Me voy a ir por acá Fíjate Si a huevo Me tengo que ir por aquí Creo que este va a ser El lugar más fácil Y más seguro Entonces Vamos a ver Qué pedo señores Necesitamos ya salir De aquí A huevo Si aquí vamos bien Creo que si Vamos bien Vamos bien A huevo Es justo Ok Yo te voy a matar A la hija La gran puta Ok Te pegué uno A perra inmunda Muérete Perra ¿Tiraste algo? Una 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 lagrimita No me caería Nada mal Fíjate Vos Vieja cerota Pero bueno Vamos a ver Qué pedo No me voy a pasar Cerquita Solo hay dos De experiencia Tres de experiencia Y ahí Oh my god Le regresé El vergazo Mira Fuck Fuck loco Si de puta Es imposible De pegar No Aquí no me voy a ir Aquí creo que voy a morir Por aquí me voy a subir So Parece que Hay mucha hostilidad De parte de esta Mamavisha Como que No se va a hacer Tan fácil Regresarme Pero vamos a hacer Todo lo posible De que si se pueda So Ya tengo Nemo Los blazerod Ya podemos empezar A craftear Más huevadas Vení pues Pendeja Pendejaza Si de puta No quiere venir Loco Vamos Y aquí Oh Jolines Yo me voy por acá Mejor Me vale Verga Pegar una rodeada O rodear más Pero yo No voy a Irme Por donde pueda Perder mi pinche Come 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 Ok Vamos Estoy jugando Muy lento Muy mal Soy consciente De eso Yo necesito Vivir Vamos Dame mis Treintillas De experiencia Loco Y permíteme Llegar Sin problemet Ok Tenemos Treinta De experiencia Ya nos podemos Ir a la Verdolaga Bécil Ok Vamos Estamos así En metrecitos Nada más Eso si se puede My niggas So Gracias a todos Los que pasan Apoyando Señores Que pasan Pendientes De la serie Fíjense que Por algún motivo Hubo un capítulo En el que Si aprendí Un chingo De como Grafitear Y hacer Un montón De encantos Señores Y últimamente Simplemente Se me olvidó Entonces Ahora tengo Que volver A hacer Un repaso General Para volver A entenderle O volver A hacer Las pinches Pociones Sin estarla Cagando Por algún motivo Se me olvidó Porque Siento que Está lejísimo Esto ¿Por dónde Voy a pasar? Si hay pasada Aquí Si hay pasada Pero Con mucho Cuidado Cuando digo Mucho Es mucho Llévate esta Experiencia Ya que vas De camino Bueno Ya eso era todo Ok Vámonos Tenemos un Trentilla De experiencia Y yo creo Que ya estamos En el hecho Aquí Vámonos Al portal Punto Com Y Ok Vamos a ver Que tal Nos va En la casa Saca Tu espadita Loco Nunca Te confíes Oh Shady Dejé la puerta Abierta Que Oh Shack Que Lack Ok Creo Creo que Llegamos Con bien A casa Lo cual Me gusta Después de Una larga Jornada Infiernitesca Ok ¿Qué vamos a hacer Máje? Déjame ver Cómo está el mambo Tengo 10 Tengo 30 Experiencias ¿Qué es lo que necesito? Una máscara O los pantalones Son los que necesito Entonces Vamos a hacer unos pantaloncillos Señores Porque ya tengo Todo lo demás Entonces Y a ver si es que me alcanza Si justo Y ya nos quedamos Otra vez En diamantes Señores Ok Ya tenemos Los que son Los pantalones Estoy debatiendo Si eso es lo que necesito Hacerme o no La camisa todavía Está a mitad Los pantalones Están muriendo Y la máscara La puedo hacer Después de otro tipo De cosas Entonces Lo que vamos a hacer Es esto Vamos a Craftear Un poquito De Las ondas Para las perlas De los ender ¿Cómo es que se llama? Este ¿Cómo se llama Esa mamada? Los Ya Las ender Creo que así se llama Esa huevonada Y vamos a chequear Exactamente Qué es lo que necesita Para hacer Esas Huevadas Punto com Y se preguntarán ¿Por qué te quedas parado? ¿Por qué no veo Que no haces nada? Es que estoy chequeando En mi Iphone ¿Cómo madres Es que se usa Esa mamada? Si no me equivoco Lo que se necesita Es polvo de blazer Y de ahí se necesita Las ender Entonces Es así de fácil Miren Para todos aquellos Que no conocen Vamos a usar Uno Dos Tres O huevo Vamos a tener Economizada Tengo seis Polvillos de blazer ¿Dónde están mis perlas De ender? Tengo nueve Ok Y ahora vamos a hacer No, no es aquí ¿O sí? Sí es aquí creo Esto aquí Esto acá Y ahí tenemos Los ojos De ender Estos son los que se tiran Y los que vamos a poder usar Para nuestro pinche Este Ir a buscar Lo que es el portal Por algún motivo Como yo decir Ya le van a hacer Otra vez Bastante Que es aquí Derecho Con todos los poderes Para allá Entonces Lo que tengo que hacer Oh shit Puta Me están abriendo Las puertas Loco Vamos a encantar Nuestros pantalones Porque los vamos a necesitar Y oh shit Yo me voy con este De una raza Lo más seguro Es que no me va a dar nada Pero vamos a ver Miren Protección de proyectiles Cuatro Bueno A saber que puta Será Quizás no es mucho Protección de proyectiles Será cuando me tira Por ejemplo La vieja gorda Que me tira cosas Y que me va a proteger Casi al máximo Bueno Ya nos volvimos a quedar Sin experiencia ¿Qué vamos a hacer ahora? Necesito Oh las manzanas Deja a ver si tengo mucho oro Necesito hacerme las manzanas Y lo más principal Necesito arreglar esta Ya tengo poción aquar Entonces vamos a agarrar esto aquí Vamos a quitar Todo este Esta mamada Loco Ustedes podían haber Ustedes han visto alguna vez Tanto desorden Creo que no Aquí hay un desorden Pero que es increíble En techo Ok So ya tengo Tres botes de poción aquar O poción incómoda Se llamaría eso En español Pero bueno Dice Vamos a tener que buscar Uno Protección Poción de resistencia al fuego Se hace con una Magma cream Y este ¿Cómo se llama la otra? Para que así no me Cuando me toque quemármelo No me No me Un aquar potion Y un magma cream Entonces vamos a aprender Cómo es que se hace Lo que es la magma cream Y esa Pues ni idea Cómo es que se hace Esa mamada So vamos a ver Qué ondas Este ¿Qué necesitaba? Loco ¿Qué dije que iba a hacer? Magma cream ¿Cómo se hace el magma cream? Creo que es con la Con la Con las cosas de los slime balls ¿No? Y no tengo Mira Si no me equivoco El magma cream Se hace con esa Mamada ¿O no? ¿O sí? ¿O no? La verdad que no sé Cómo hacer lo que es Un magma cream Pero bueno Vamos a hacer lo que son Las manzanas Vamos a ver si ya tenemos Unas manzanas Next Puta Ando loco No puedo Concentrarme Ok Tenemos una manzana Tenemos 20 de oro Entonces Al menos yo sé que Con una manzana Puta Me voy a ayudar Un vergo So vamos a ver aquí Y vamos a hacer esta Porque la vamos a necesitar Definitivamente Ya que Me salvó muchísimo Me salvó esta vez Ender pearl Tenemos 6 Ojos de ender Va Entonces vámonos acá Aquar potion Aquar potion Vamos a ver Qué más podemos hacerlo Con Poción de sanamiento De sanidad Con un glistering melon Pero No sé cómo madre se hace Lo que es un glistering melon Entonces vamos a ver Oh una pepita Y una sandía Esa está fácil Vamos a buscar esto aquí Y aquí tenemos Lo que son Una pepita Bueno aquí tienes el oro Este gold nugget Ok aquí tienes 9 Mira Y conseguirte Estas 9 de sandía Vamos a hacerlo aquí Y no No funcionó ¿Por qué no funcionó tío? Está raro esa mamá Gold nugget Eso es lo que uso ¿No? Pero no sé por qué No me da lo que es El glistering melon O será que Bueno si es que aquí Es que tiene que hacer Es al lado Ok vamos a ver Si es al lado Tampoco Entonces que se arte La concha de la lora No funciona No sé por qué Puta no puedo hacer Un glistering melon Entonces no podemos Hacer muchas pociones Como quisiéramos señores Vamos a hacer una poción De fuerza Esa se hace con agua Y blaze power Ok si tenemos Blaze power Por aquí había Claro Blaze power No porque los usamos todos Entonces vamos a hacer Una de estas Vamos a poner esto aquí Tira esa mamá Y vamos a usar Lo otro sería Pues las aquar potions So se me hace Tres de cada blaze power Creo que salen tres Eso vamos a hacernos Esto es para Poción de fuerza Loco No sé qué pedo Pero bueno Vamos a poner esto Un blaze power Y ahí vamos a empezar A hacer esta mamá No sé que Parece que me dicen Que si les agrego Otras cosas Se pueden hacer más poderosas Creo que era Pólvora Yo creo que la otra vez Le decimos Me salió que agregándole Pólvora Se hacía un poco Más poderosa Punto com So miren ahí están Que pro se ve más So algo más Que deberíamos de hacer Aparte de hacer crecer Esta mamá Porque ya Está acabándose Y me voy a hacer Oh tengo que ir a buscar Más manzanas Porque mínimo Tengo que andar Unas mis 4 o 5 manzanas So vamos a quitar esto Vamos a poner esto aquí Y vamos a volver a sembrar Todas estas mamadas Punto com Ya con esto Creo que lo hacemos Y vamos a tener Suficiente verrugas Para empezar a hacer Fortalecidas O Puta Para empezar a hacer Fortaleza Para empezar a hacer Super poderosas Lo que son Nuestras armaduras Nuestras pociones Para no andar Dando las nalgas Tan fácil So la poción de fuerza No sé exactamente Para qué De servirá Para algo Sirve para algo Pero todavía No sabemos Para qué Pelotudo Déjame eliminar Todo este montón De basura Quedando aquí Para Poder ya empezar Con todos los poderes Hacer estas mamadas Sácate este 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 ¿Qué hago con una espada Yo así tan baratélico? Ok Ya saqué este Aquí está lleno de basura Oh Aquí está un gunpowder Voy a probar ¿A dónde se quedó? Voy a probar Meterle ¿Cómo se llama? Polvo Vamos a ver Los pantalones aquí quedan Sandillas No necesito tanto Esto no lo ocupo Esto tampoco Vamos a ir a buscar Lo que son los cofres allá Pero primero Vamos a hacer esta mamada Deja a ver si funciona A ver si no revienta Esta mamada Oh Si mira Funciona Ok Está mira Poción de strength Solamente está Normal Vamos a ver Cuando termine de ponerle Lo que es la pólvora A ver qué tal queda Lo que imagínate No creo que exista Que puedes hacer pociones En las que se hace mierda Todo va Sería como que Inscreible Vamos a meter cosas aquí Cabrón Aquí tengo pura basureli Y vamos a eliminar Toda esta basura Solo me quedan 10 flechitas Eso es lo que no me gusta Que siempre andamos Con una gran pobreza Esto queda aquí Las sandías quedan aquí Puedo comer pura chuleta Con esto El oro este no lo ocupo Ni esto Ni esto Entonces ya Ok Ya tomó forma Lo que es nuestro pinche Inventario Ya está menos Desordenado Y miren Ahora quedó Este ¿Qué pasó aquí loco? Splash Potion Of Strength O sea que la tiro Puta no sé si me gusta eso Simón Esto es que con clic derecho Creo que las tiro No sé si fue algo Que valiera la pena Déjame ver una cosa ¿Qué pasa si le meto oro? Bueno ya estuvo Ya no la tengo Si las tiro Me las tengo que tirar A mí mismo Bueno no sé Qué pedo El pedo es que ya está Creo que me van a tener Hay que ayudar en la caja De comentarios A poder Este A poner ese montón De ondas Por ejemplo Para qué me va a servir Este si le pongo Pólvora Hay otras cosas Que se le pone Bien me acuerdo Eso no me gustó Estos árboles basuras No dan Pinches manzanas Entonces creo que aquí Estamos perdiendo El tiempo Ya van a ver Tengo que ir a buscar Los árboles Que si me dan manzanas No sé si me understand Porque esas manzanas Si van a estar muy buenas Otros me estaban diciendo Que si le pongo lingotes No Este Cubos En vez de lingotes A lo que es la manzana De oro Se hace más poderosa Todavía no lo he comprobado Pero no se pierde nada ¿Verdad? Entonces vamos a ver Qué pedo Voy a buscar los árboles Que si necesito Puta lástima Aquí no me puedo tirar Tengo que pegar esta gran vuelta Pero ni pedo Y me voy a ir aquí A buscar Los pinches Esos árboles Que necesito No, no es acá Este podría ser uno Mira Ese es uno de los que Voy a necesitar Solo déjeme quitar esto Esto tiene que Quedarme manzanas Claro Hay como cuatro Sí, creo que es suficiente Deja ver Sí, ese es Eso que me tiene Tres manzanitas Y vamos a empezar A llenar esto De puros árboles Tech Para poder agarrar Esa mamazo Entonces señores Miren este Ay, qué cólera Me da Ahora tengo que darle A pura mano Hemos Salido del infierno Nos vinimos con Diez blaze wrap Y aquí hay una manzana Uh, a huevo Miren Qué les dije Entonces Logramos salir del infierno Se puso un poquito intenso No como la primera vez O como el capítulo pasado Pero Simón Ahí fue Ahí le íbamos dando Ya estamos haciendo Lo que son pociones Estamos haciendo Lo que son Qué más Las manzanas Que me van a ayudar Un chingo Que más bien Me salvó la vida La manzana En el capítulo anterior Este Ahora lo que tenemos que hacer Es empezar a tirar Esos ojos Para buscar El pinche Camino Al Al end O el portal Del end Tengo que empezar A hacer pociones Para esa mamada Este, perdón Tirar los ojos Para encontrarme Esa mamada Y ya poder Este Empieza a agarrar Forma So Por ahorita Me voy a enfocar En agarrar Estos arbolitos Porque Necesito tener Muchas manzanas Entonces Solamente me tiró Uno No tiró Tanto Estas mamadas No sé por qué Al menos me tiró Una de cuatro árboles Para empezar Lo cual No está tan mal Pero sí Se demora un chingo En sacar los arbolags Vamos a sembrar Todo esto Y quiero ver Qué otra cosa Tengo que hacerlo Necesito Concentrarme Necesito Ponerme al día Necesito Estar al corriente De las cosas Que voy a necesitar Hacer Entonces Vamos a quitarnos Este Vamos a poner este aquí El otro es para los demás Arbolitos Que caigan Parece que no salió Otramanzana.com Pero ni pedo Poquito a poquito Ahí le vamos a ir dando Entonces Este ¿Qué hago? No hay mucho que hacer Fíjense Solamente me queda Esperar los comentarios De ustedes Para que me enseñen A hacer los pinches ¿Cómo se llama? Las pinches Este Pociones Que sean poderosas Por algún motivo No sé por qué El melon Glistering Esa mierda Creo que así se llama No me permite hacerlo Porque no sé Si es que lo tengo que hacer En otro lado O sea Lo hice En la mesa de crafteo ¿Será que lo tengo que hacer En la mesa de encantamiento? Esa es una pregunta Muy pero que muy peculiar ¿Saben qué? Me voy a pegar un voltín por acá Y voy a tirar estos ojos A ver qué pasa Yo me acuerdo Que viajé 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 Aquí derechito Muchísimo Entonces Este Ya no voy a cometer El error de la primera vez Que las tiraba Y ya donde se detenía La volví a tirar No Ahora lo que tengo que hacer Uf Que lagazo Pipe Ahora lo que tengo que hacer Es tirarla Y correr en esa dirección Muchísimo Muchísimo Para ¿Cómo se llama? Para avanzarle Y no se me acaben tan rápido Porque también me dijeron Que como estoy en Minecraft Hardcore Se acaba aún más rápido Lo que son esas huevadas Fuck Y miren ahí está El único chancho Que pude meter aquí Nunca me puse las pilas A terminar esa mamá Pero es que está muy lejos También ¿Me entiendes? Y como que da hueva Ya venir a pegar Esas grandes caminadas Entonces vamos a irnos aquí Porque yo estoy 100% Seguro hecho Que por aquí Es que está esa mamá Oigan como Se oye ese grito Entonces vámonos acá Y vamos a tirar un ojito A ver que pasa Yo estoy 100% seguro Que aquí era Mira Por aquí más bien me detuve Nomás saliendo de aquí De este De este montón de bosque Fue que yo encontré El pinche Donde se me acabó La última pues Vamos a darle acá Y ojalá que no esté tan lejos Loco Ya teniendo el de eso Ya la hacemos Ok Vamos a tirar esta mamá Mira Mira como tírala No me digas que se rompió Loco Come on man Eso es lo que les digo Ve que por eso No me voy a alcanzar Ni mierda Loco Se rompió No Mamá Es puras mamadas Bueno yo voy a seguir aquí Vamos a darle Vamos a darle bastante 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 Puta ojalá que esté por aquí Que ya no me toque irme tan lejos Y ahí puta imagina Así es como uno muere estúpidamente Mira Te caes así Loco Te quitas mitad de tu vida Y de repente aparece un pinche Vamos a ver Oh no Se rompió esta vez Mira Pero por qué no vanza tanto Loco Como que me da hueva Holy shit Loco Aquí nunca han dado Vamos a ir desde arriba a esta montaña A ver que pasa Lo vuelvo a tirar Y ya por ahí vamos a ir terminando El caspítulo de hoy Espero que con esto Me alcance Loco Para poder encontrar Los pinches Ojos de Ender Los ojos del portal Cabrón Ya encontrándolo Pues ni pedo Le hacemos Wow Miren esta mamada Vamos a llegar Vamos a llegar a esa planicia Primero Porque no quiero tirar Esa mamada Ey ¿Qué es eso ya? Deja ver Loco ¿Qué es eso? ¿Cuál es el botón? ¿Qué es eso? ¿Una mesa de crafteo? ¿Será que aquí empecé yo Mi serie? Me pareció ver Oh Que puta Pise Casi la cago Chequense esa mesa de crafteo Oh shit Mirenme Puta se ve interesante Estos lugares aquí Que bueno Para correr Que soy loco Le aprieto el doble Y Y ni pedo Si miren Aquí está una mesa de crafteo Aquí creo que fue Que empecé Mi pinche serie Ok Vamos No hombre Todavía estamos lejos No te rompas No te rompas A huevo Eso vamos a darle más Oh ya sé Que pasa aquí Loco ¿Se acuerdan que Le hice un backup Yo a esta mamada Yo creo que hasta aquí Llegué la otra vez Que andaba buscando Los 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 Que me tiré Dos capítulos Miren ahí Ahí fue donde El mapa que yo metí Mira Miren No te rompas No te rompas No te rompas Huevo No mames Voy a tener que nadar Todo ese montón Loco No te pases De choriza No te pases Vamos a ver Dicen que lo peor Que me podría pasar Sería que esta mamada Terminara En ¿Cómo se llama? En medio del mar Pues bueno señores Aquí vamos a dejar el capítulo Gracias por haber apoyado Por haber visto el video Ya andamos dándole con todo Buscando el En Para empezar a Avanzarle Entonces Ya sé que Esa onda está Donde cae el sol Nos vemos Se me lavan esas nalguitas Gracias por el apoyo Suscríbete Y todas esas mamadas Que siempre dicen Gracias a todos amigos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.